Once a week Once a week Once a week Once a week We're going to show you what happened in this 2015 Supercurve Riquísima Llena de trucos Tío, y aquí estamos En las homies de este año Nos hemos encontrado a Peña, tío, Kini Ese bigote Conseguido gracias al capitán Y Carlos, tío ¿Qué? ¿Os lo habéis pasado de puta madre, no? Hemos visto Un... Una tarde memorable aquí Ha sido de locos La verdad que estos cabrones Vaya nivelazo que tienen los primos, eh Nos ha jodido Vamos, este hombre Cuidadito con él Que revienta el coping Taka-taka Todas las veces que pueda Triángulo-círculo, le dicen Triángulo-círculo, ¿no? Tío, que te has planchado Y al tirarte de arriba de locos David, me tiras ahí una paranoia Para atrás, así, ¿sabes? Como... Chirivueltas, así, para atrás Chirivueltas, un Nori Kickflip ahí, Baxay, ¿no? Tío, pues... Nori Kickflip para atrás en Sevilla De Sevilla para atrás Tío, pues un año más Hasta el año que viene Estaréis por aquí, ¿no? Yo creo que con lo bien Que lo hemos pasado este año Repetimos Sí o sí, lo sabes Si no te veo en otro lado Y lo sabes también Yo estoy cerquita, David Y... Nos venimos los dos Un placer aquí teneros Un placer que estés tú Acompañándonos de la ceremonia Yo siempre siento placer Muy agradable, muy agradable Chete, segunda posición, tío Que estabais... Bueno, bien merecida segunda posición Ha sido chungo, ¿eh? Caltalogaros, era estos muy distintos ¿Qué estabais haciendo ahí Tirando los dos cabras, tío? En el blindside, tío ¿Qué has planchado? Pues hemos hecho flip-fake Y no, flip-fake Y no, Carlito después Y después hemos intentado Frontside flip, caballería Lo que... Tío Los números Lo han dicho Rafa, tío Boca Negra Tendrías que haber patinado Sus 16 Pero no contento con ello Se ha llevado el maldito open, tío Rafa ¿Cómo lo has hecho? Por... Tiempo y dedicación Y muchas ganas Algo que te gusta Lo vas a hacer con todas tus ganas Tío, te van a pillar miedo Para el año que viene Mejor, mejor Enhorabuena, tío Yes Bueno, pues esto ha sido Un programa más Once a week Mostrándoos lo que ocurre En vuestro jardín Seguid siendo veloces Y felices Gracias por el click Hijos de Pi Once a week Once a week Si te gusta patinar Este es tu canal online ¡Gracias!